¿Qué es la negociación que viene realizando el Senado para poder hacer la entrega de las tierras a los campesinos? En ese sentido, hay ya una aprobación tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados de un proyecto de expropiación de las tierras de Guajorui que en estos días tiene que pasar al Ejecutivo para su promulgación. Creo que enterados de esta situación, el sector sojero lo que ha hecho es iniciar un proceso de cultivo de nuevo en un territorio que se había acordado en que no habría innovaciones ni de parte de los brasileños ni de parte de los campesinos paraguayos. Creo que el conocimiento de que estamos a punto de expropiar ese territorio es lo que produjo este rompimiento del pacto. Se iniciaron unos esfuerzos por cultivar en esa zona y los campesinos, por supuesto, defendieron la tierra e impidieron y esto fue el motivo para el enfrentamiento entre la policía local y los campesinos. Según el comandante de la policía, ellos no tenían conocimiento. El fiscal general del dictado dice que no actuó la fiscalía, no hubo orden de jueces, sino simplemente fue la actuación de la policía local. Lo que es importante es que el presidente Cartes de manera urgente sancione la ley y entreguemos a los campesinos sus tierras y pacifiquemos esa zona. Gracias. 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 Gracias.